Sean todos bienvenidos a la primera semifinal de estos World 2021 entre T1 y Damwon Pero que cagada atómica cuando pasa esto loco Final anticipada, esta tendría que haber sido la final de los World Papito T1 contra Damwon Y señoras y señores, recemos Porque Papi Faker hoy ande iluminado Se acabaron las partidas de relleno, se acabaron los bajos rendimientos Aquí tenemos Damwon y T1 El equipo azul, el equipo de Damwon va a ir con Lucian Top, Lizzy Jungla, LeBlancMid, GinaDekarri y MaokaiSuport, peteco No sé si entusiasmarme por ese Lucian Top y ese MaokaiSuport O decir, Damwon como que no da, ¿no? Tipos semifinales, hacer estos inventos Pero bueno, está bien, mientras pase T1 T1 va a ir con J-Top, Poppy Jungla, Raismith, Mi Fortuna de Curry y Leona Y ya no hay tiempo para más nada, es momento de que estos equipos demuestren Si tienen lo necesario para ser campeones Y peteco, T1 empezaba con la primera sangre Primera sangre para el pitufo alquimista, para ese faker Papá, mejor no podríamos empezar Aunque a minutos cuatro y medio Cuidado que se la querían dar a Leona, tiene que flashear Ese Maokai está bajo de vida Cuidado que viene Poppy, viene el chino a la mierda, terrible fetichola Atención que Maokai tiene que salir de ahí si no quiere morirse A uno de vida le atrapan a Poppy ¿Qué hace Poppy? Pendeja, no, no empecemos ¿Pero qué acaba de hacer el jungla de T1? ¡Desesperado por la kill! ¿Pero de dónde salió este muchacho? De las catacumbas de bronce, ¿pero qué onda? Puede ser el nerviosismo peteco Puede ser los nervios de estar jugando una final anticipada Atención que Damwon quiere controlar el primer heraldo de la partida a minuto nueve Está Poppy hulteando, quiere llevárselo, quiere robárselo Hay iniciación de Damwon, se lo quedaba el equipo azul de ese heraldo Tiene que echarse para atrás Tiguán Y hasta el momento una pequeña ventaja empieza a asomar para el equipo de Damwon Cuidado que viene el árbol de forestalo ¡De forestalo! ¡Ahí dale! ¡Dale! Pero la puta madre lo matan al White Machine ¡Ay pendeja! ¡No, no, no van a ganar! Pará peteco, pero sos un... Pero pará, sos un pesimista En diez minutos van Apenas tienen un K de oro de diferencia a minuto once No es para tanto Se lleva la primera torre también de... Tiene uno de top Cuidado, empate en torre Lo lleva en un dragón Pero va, estamos ahí, estamos en camino Hay otro heraldo también es para Damwon Peteco, hasta el momento lo que estoy viendo es que Damwon está jugando una partida increíblemente prolija Y es T1 tal vez el que está cometiendo los excesos, los errores Lo veo mucho más enfocado a Damwon, peteco ¡Pero, pero callate! ¡Pendeja con olor a lubricante anal! Ahí veíamos que tenía que salir cagando el jugador de Damwon porque casi le desfloran el ojete ¡Cuidado que T1 quiere ese primer dragón! ¡Dale, Poppy, hace algo! ¡La puta madre! Puede caer la torre T1 de Damwon No, de T1 De mid Cuidado que van dos torres a dos Ahí está cargaba el heraldo ulti de midfortune No sé para qué carajo Quería limpiar el pasto Quería quitar la maleza Y cuidado que puede haber Team 5 minutos 19 Se mete Leblanc Una Leblanc que hasta el momento no la hemos visto Atención que se tira el árbol Baocay ¡Al carajo! El calentamiento global El Ricky Martin se caga muriendo Y señoras y señores Esto pinta peor Que un artista de arte conceptual ¡La puta madre! No parece cometer un solo error Damwon Se lo terminaba llevando Jin con el dragón No entiendo porque el que le estaba pegando era Leblanc Cuidado que hay ulti de Jin Escapa Leona Está vaqueando en el arbusto Creo que es Rice Y Peteco La veo muy, muy negra Más negra que las calles de Venezuela Luego de las magníficas intervenciones económicas de Maduro Y cuidado que se viene Varol para Damwon Ahí Ray solteaba No sé para qué carajo Tipo prendía el ascensor pero no se subía Ahí se tira la popi Se lo roba a popi Y le hago un petardo Petardo Es lo que le metieron en el ojete Tremendo como explotó esa popi Inútil a más no poder Mariolo Sacame la canción Mariolo Sacase si este Estos pechos fríos de mierda No ganan nada Ah bueno Llegó el panquequismo Ya empezamos con eso De darle la espalda al equipo Cuando va mal No, no Pendeja Una cosa es ir mal Y otra Hacer cosplay de Infinity Son dos cosas diferentes Pendeja, eh Porque lo de T1 Hoy Impresionante El jungla no hizo un carajo Guaymallel no le vi pegar un tiro Ray después de la primera jugada No hizo un choto Y después el Shea Y bueno ahí Le dio un poco de matraca al moreno a Lucian Pero nada más Un desastre loco Y nosotros llenándonos la boca De final anticipada Bla 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 Pero si esto parece Un partido benéfico entre streamers Dejate de joder Dunwon se lleva la primera La puta madre Dunwon se lleva la primera victoria De este mejor de cinco Pero todavía queda mucho camino Por recorrer Nos vemos En la próxima partida Otra vez la decisión Pero pará que la serie no terminó Pará Todos los años lo mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!